En Viña del Mar y Valparaíso tuvimos un día nublado variando despejado, con una mínima de 14 y una máxima de 20 grados. Para este viernes se espera un día nublado variando despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 21 grados. Quilpo y Villa Alemana tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 27 grados. Este viernes esperan un día nublado variando despejado, con 13 grados de mínima y una máxima de 27. Limach y Ormue tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 27 grados. Este viernes esperan un día nublado variando despejado, con 12 grados de mínima y una máxima de 29. Quillote y La Calera tuvieron un día nublado variando despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 28. Este viernes, esperan un día nublado variando a despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 27 grados. San Felipe y los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 13 y una máxima de 30 grados. Para este viernes, esperan un día despejado, variando a nubosidad parcial, con una mínima de 12 grados y una máxima de 30. En Santiago, tuvieron un día despejado, con una mínima de 14 grados y una máxima de 29. Este viernes esperan un día despejado variando a nubosidad parcial Con una mínima de 13 y una máxima de 29 grados A continuación revisaremos los indicadores económicos La unidad de fomento de este 20 de enero es de 22.360 pesos La UTM del mes de enero es de 39.138 pesos El dólar, 495 pesos La UTM del mes de enero es de 39.138 pesos